Estoy muy feliz porque mire, me ha llegado esta maravilla de regalo para los que han estado súper pendientes del contenido del canal saben lo mucho que me encantó esta película y todo el contenido que he venido realizando de esto Primero una hermosa cajita decorada con todo el estilo de la película y para revivir la magia tiene en su interior varios detalles increíbles empezando con el álbum Panini que recrea la emocionante jornada de Mirabel presentando los fantásticos personajes e imágenes de la película una camiseta preciosa hecha aquí en Colombia la vela para no dejar apagar el milagro y claro que sí, el afiche no podía faltar La camiseta está divina, todos los detalles están preciosos vamos a llenar ese álbum y ustedes pendientes del canal porque se vienen más curiosidades de este tema que es un éxito mundial si ustedes quieren saber algo puntual pues también háganmelo saber en los comentarios esta película ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus y ustedes aún no cuentan con ella en el link de la descripción les dejo unos enlaces para que ustedes vayan y la prueben tienen 7 días gratis ahí está el de Disney, el de Star Plus o lo mejor que es adquirir el combo muchísimas gracias a Cinecolor Colombia por esta maravillosa sorpresa a Cinecolor Colombia por esta maravillosa sorpresa